Hace rato tenía ganas de hacer un consumo de menuencias bien hecho, porque lo venía comiendo en los desayunos de los buffets de algunos hoteles que lo ponen ahí y es bastante desaurido. Esta sería como la mejor versión. Vas a pelar unas papas y cortarlas en cubos. Cebolla blanca, cebolla cabezona, cebolla española, lo mismo, bien cortadita, pequeña y cubitos pequeños. Las menuencias de pollo vienen en lo que son corazones, hígados y mollejas. Vienen bastante grandes, lo mejor es cortarlos pequeños. En una olla vas a poner aceite de oliva bien caliente y empecé primero con los corazones porque tienen como punto de cocción diferente. Esto se me haría mucho más tiempo. Apenas en el sellado le pones algo de sal y retiras. En esa misma olla otra vez aceite de oliva y van los hígados. Vas a hacer exactamente lo mismo, solo condimentar con sal y ya. Y no hay que moverlos ni nada, solo quedarle después como el selladito que es y listo. Apago el fuego, retiro la carne y limpio la olla para evitar que esos trocitos que están más caramelizados nos oscurezcan el caldo. Vamos a partir cebolla larga, cebolla de rama, cebolla junca en rodajitas. Y una cabeza de ajo también picado bien pequeñito. Y lo que son las menudencias también porcionarlas en cortes más pequeños para que sean más agradables para la sopa. Por allá con la olla limpia, aceite de oliva y vas a pochar las dos cebollas. Hay que agregarle sal para que sube y así queden translúcidas. Va el ajo picado, tenía un poquito de aceite de oliva para evitar que se oxida o que se ponga de color marrón. Y también van las menudencias. Las papas antes de usarlas las tenía sumergidas en agua para evitar también que se ponga en color marrón. Ahora a la mezcla le puse agua como lo suficiente para no rebosar la olla. Y adicioné caldo de pollos también le dar como ese toque de sal y algo de sabor. Puse la tapa para que hierva más rápido y mientras iba picando cebolla larga a la mitad y luego en rodajas. Esto es para la parte decorativa. Acá hay cilantro, entonces se hace una mezcla de estos dos productos picados así pequeños y da buena decoración y aporta mucho sabor. Esto se pone en la parte de arriba al final, queda muy rico. Ahora que esté hirviendo le vas a poner la zanahoria, habichuela y arvejas. Está pues todo troceado como del mismo tamaño, bien pequeño. Pruebas y salas si le hace falta. Y ya para saber que la sopa está lista solo probar la papa que era la que mola más en cocinar. Esta ya está blandita, listo, va a servir. La mezcla de silato y cebolla va en la parte de arriba y yo he tenido unas rodajas de limón para echarle. Lo acompañé con una porción de aguacate. Pero también le puedes poner arepas o arroz blanco que quedaría también delicioso. Ahí está, tiene muy buena pinta, rico. Tiene mucho sabor. La verdad quedó muy bueno. Unas goticas de limón. Te van a quedar muy bien. También le puedes poner ají. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao y muchas gracias. 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 ¡Gracias!